Hoy por hoy este gobierno nacional quiere, o empezó a avasallar justamente con toda esta situación que estamos padeciendo los trabajadores, ¿no es cierto? Que el latigazo cae fundamentalmente sobre el resto de la familia, ¿es así? Hoy es el Día de Trabajadores de Prensa, hoy 25 de marzo, y bueno, en el marco de esta celebración y esta conmemoración, lo que hicimos fue también, bueno, llevar un poco a traer a la comunidad un poco de nuestros reclamos por la situación de los compañeros de Telan, que se busca el cierre, por la situación de los compañeros de los medios públicos, Radio Nacional, no sabemos qué es lo que va a ocurrir, se quiere avanzar en una privatización, por la situación de los compañeros de la prensa escrita, que están reclamando la recomposición salarial que no se le da desde el mes de diciembre. La inflación fue del 60 y pico por ciento, ¿no? En lo que va del año y hubo cero aumento. Por esta razón mañana hay paro de trabajadores de prensa a nivel nacional, paro de 48 horas. Y el tema es que te quedás sin trabajo y no sé si hay tanto trabajo para quienes estamos en prensa, ¿no? Calcular que el sueldo de un redactor bajo convenio está en 280 mil pesos. No te alcanza para si tenés una familia, un hijo, dos hijos, no te alcanza. Tenés que sí o sí tener otro trabajo. E incluso algunos compañeros tienen tres, algunos tienen dos trabajos en algún medio, o sea, un trabajo en un medio, en otro, y das clases, o hacés prensa para alguien, tenés nacional o tenés noticias, o si no, no sé, el U15 ahora, pero si vuelve a abrir. Pero no hay mucho, ¿viste? Y también esto, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la situación de Telam, que se produce un silenciamiento, se busca justamente, se está logrando ese objetivo con el cierre de Telam, con la no transmisión de este domingo de lo que se tendría que haber hecho de manera oficial por parte del gobierno nacional, y no se hizo por la televisión pública, por Radio Nacional, y por Telam, que tuvimos que articular otro mecanismo, los mismos trabajadores y trabajadoras para que todo eso se vea reflejado, más allá de los medios porteños, ¿no es cierto?, que también tienen su cobertura, pero digo, como organismos estatales y federales, que justamente es el derecho fundamental, ¿no es cierto?, cumplir con la comunicación que tiene que ser federal, que es un derecho y un servicio social, ¿no es cierto?, para todos y para toda el país, es así. Reiteramos entonces, mañana paro en prensa escrita por 48 horas, venían también de recorrer otros medios, el termómetro entonces, más o menos el mismo, ¿no?, esta preocupación. Es la preocupación generalizada en los medios comunitarios y medios públicos, la situación esta de que es inminente cierre, así que después se pueden imaginar cuál es el ánimo de los compañeros y compañeras trabajadoras.